Mientras que en otros lugares de repente se necesitan muchísimas obras porque no hay un ritmo de crecimiento en obras de infraestructura, hoy aquí en Ventanilla seguimos desarrollando obras y tenemos un plan no solamente para ahora sino para los próximos 10 años. Yo creo que es importante también reiterar que en una ciudad como Ventanilla, donde el crecimiento poblacional está por encima del crecimiento poblacional del país, sin duda que muchas veces sentimos que las obras no llegan en la misma proporción que se requieren. Bueno, en realidad ahorita todavía estamos abocados a nuestro tema de gestión, pero sí en agosto ya vamos a arrancar nuestra campaña electoral. ¿El reporte de obras que usted ha hecho hoy día es más parece de un candidato que de un alcalde? No, porque en realidad nosotros todos los años en todas las sesiones solemnes exponemos a los vecinos un poco los avances no solamente en obras sino en programas sociales, en diferentes temas y obviamente nosotros estamos siendo sumamente cuidadosos y respetuosos de la norma para no hablar ni de partidos, ni de candidaturas, ni mucho menos. Como ustedes habrán dado cuenta, estamos siendo sumamente respetuosos de las normas electorales y bueno, yo lo único que estoy haciendo es simplemente cumplir con una actividad oficial que además es parte de mis responsabilidades como autoridad. Un vecino me preguntaba si en los asentamientos humanos también se va a considerar parte de las 250 cámaras que se pongan de vigilancia. Pero por supuesto, yo mismo he ido a diferentes sectores donde se van a colocar las cámaras. Este es un tema muy importante porque estamos hablando de 250 cámaras de videovigilancia. Reitero, es el segundo distrito con mayor cámaras a nivel de todo Lima y Callao y podría decir incluso a nivel nacional. Y no solamente estamos incorporando zonas urbanas sino también diferentes asentamientos humanos. Es más, nosotros estamos distribuyendo las cámaras en función a la cantidad de población. Por consiguiente, en el caso de Pachacútec, por ejemplo, donde el 100% son asentamientos humanos, ahí es donde va a ir una cantidad importante de cámaras. Si no más recuerdo, son como cerca de 80 cámaras que van a haber en la zona de Pachacútec. Como entenderá ahora que mi Perú es distrito y que está en toda una etapa de, digamos, irse preparando para ya comenzar a recibir sus propios recursos, hay algunos temas administrativos, legales, que tenemos que ir resolviendo poco a poco. Por ejemplo, las obras que va a desarrollar la Municipalidad de Ventanilla o que viene desarrollando la Municipalidad de Ventanilla como por ejemplo la Avenida Tumbes, la Avenida Trujillo, son obras que estamos ejecutando con recursos municipales pero a través del sistema de obras por impuestos. Por consiguiente, al ser ya mi Perú un distrito, y esas son las consultas que se están haciendo al Ministerio de Economía y al Tesoro Público, esos recursos mañana más tarde, el MEF nos los va a descontar a la Municipalidad de Ventanilla, pero entendiendo que ya mi Perú es distrito, estamos haciendo las consultas a quienes se les va a descontar, a la Municipalidad de Ventanilla o a la Municipalidad de mi Perú. En ese contexto también estamos haciendo las consultas para el tema de las cámaras de videovigilancia y para las obras que en lo sucesivo se van a construir. Por lo menos hemos tenido una reunión ya con el alcalde de Encalada y él ha manifestado su total disposición a que las obras, por ejemplo, de la Avenida Cusco se desarrollen con recursos que le corresponden a la Municipalidad de mi Perú, pero que, por lo menos durante todo este año, Ventanilla los va a administrar. Bueno, Ventanilla está en camino a convertirse en un polo de desarrollo económico y comercial. Fíjese usted, nosotros ya estamos en conversaciones con muchas empresas que desean, por ejemplo, tener terrenos aquí en el distrito de operadores logísticos. Hay muchísimo interés, hemos conversado con la empresa Walmart, con Cemex, hemos conversado con Ramsa, hemos conversado con muchísimas empresas que, como ya el Callao no tiene otro lugar a donde crecer, Ventanilla se convierte en un lugar más atractivo para todas estas grandes empresas. Por consiguiente, tenemos que prepararnos para ello. ¿Qué significa eso? Dentro del plan director que hemos presentado ya a la Municipalidad Provincial está justamente la vía alterna que es la continuación de la costanera que va a ir en la, digamos, paralelo al mar y que lo conectaría con la Panamericana Norte. Y en la Néstor Gambeta nosotros estamos trabajando ya el proyecto para mostrárselo a todos los vecinos donde va a estar el tren, digamos, los trenes eléctricos que ya es un tema que se ha conversado con algunas empresas extranjeras para que a través de una concesión de 30 años aproximadamente ellos nos puedan dar un servicio de calidad y el paradero final sería en Pachacute pero se movería por toda la Néstor Gambeta y se podría conectar con el sistema este integral que está desarrollando el gobierno central que llegaría hasta el aeropuerto con lo cual podríamos tener un transporte moderno un transporte seguro y obviamente con un ahorro en horas sobre realmente impresionante. Usted se reunió con Coproven del Comité Ventanilla Provincia. ¿Qué acuerdo llegaron con él? Bueno, en principio darles todo el apoyo. Yo les he planteado, aunque hemos coincidido en muchos aspectos en que debemos comprometer a todos los candidatos a que se pueda seguir una hoja de ruta a que todos asuman el compromiso de salir elegidos digamos, como alcaldes o alcaldesas para impulsar que Ventanilla se pueda convertir en provincia en los próximos años. Ventanilla ya tiene todas las condiciones no solamente en población, en ubicación geopolítica en cuanto a su acceso al mar en su cercanía al puerto yo creo que lo interesante es que bueno, Ventanilla hoy tiene una perspectiva completamente distinta a la de hace 7 años atrás Ventanilla hoy es un distrito que tiene mucha esperanza es un distrito con una proyección de crecimiento muy grande así que, bueno, eso obviamente no se hace de la noche a la mañana se va construyendo a través de los años pero ya nosotros estamos trabajando en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!